Hola, chamacones de Tixos. Bueno, como todo en la vida, tiene una segunda parte, y esta segunda parte, algunos de mis amigos que me dijeron, no, estás bien, güey, con las cuentas, me hicieron ver que estaba yo equivocado. Los que no lo han visto, pues ya no lo van a ver, porque ya lo quité, pero la cosa sigue así. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un ejercicio con el Versa de 321 mil pesos? ¿Cuánto te salía? Si ponías el plazo más largo y el enganche menor, ¿no? Muchos de ustedes me estuvieron diciendo, bueno, claro, pues entonces, ¿qué hacemos? Dada la imposibilidad de comprar un auto de contado, porque las agencias se están poniendo como la única vieja buena del antro, ya sabes, o sea, bien mamonas, para venderte un auto de contado, pues hay que buscar cómo comprarlo a crédito, pero sin regalarles tu dinero a las financieras, o en este caso a ellos, ¿no? A la financiera de casa, o a los que les estés pagando los intereses, porque son brutales, o sea, el cat que te avientan es espantoso. Si te vas al máximo de años, es casi del 20%, cuando lo haces de pequeñas mensualidades, se te va 7%. Vamos a verlo otra vez, y este, y esta vez, creo que sí estoy convencido de que encontramos cómo hacerlo. Bueno, ok, vámonos entonces de nuevo. Les voy a compartir mi pantalla. Miren, aquí está el ejercicio ya corregido, porque otro que no, no vean ustedes que me equivoqué. Ahí está, enganche, 240 mil pesos. Lo podemos ver este también con lo de Nissan, el cotizador. Miren, aquí se los puse. Este es el precio del Nissan Versa, 321 mil 900. Y aquí está el cotizador, ¿no? Lo pueden ustedes estar viendo. Aquí es, me lo da. Déjenme ponerle. No sé por qué no me lo está dando. Bueno, ya lo tengo aquí en la tablita. Vamos a ponérselos aquí en la tablita más rápido. 240 mil. Las mensualidades las dejé del mismo calado de las otras, que son 6,940. Y son 12 mensualidades, lo que nos da 82 mil 848, ¿correcto? La apertura de crédito, que estaba bien manchada, ¿se acuerdan en el ejercicio anterior? Era de 10 mil, no, de 8 mil varos. Y yo les dije, puta, es un impuesto que te meten, nada más por su linda cara. ¿Por qué lo vas a pagar, no? Seguro de un año, 10 mil 035. 10 mil 354 fue donde tuve el error en el otro. Se me fue un pinche 5 de más. Luego, placas de tenencia, 3 mil 500, 3 mil 500, mantenimiento, 2 mil 940, 2 mil 940. Como es solo un año, solo puse un año, ¿estamos de acuerdo? El gran total que nos da es de 342 mil 148. Me parece muy bien. Fíjense que a diferencia de lo otro que estábamos viendo, dije a cabrón, pues está muy pegadito a los 321 mil 900 que se tienen que pagar. O sea, estás hablando que estás pagando 20 mil varos de más, nada más. Que prácticamente es el seguro, la mamada esto de apertura de crédito y un poquito de interés y las placas y la tenencia. Se me hace muy bien, ¿eh? Y ojo, ¿eh? A mí no me invitan a los viajes las pinches compañías, ni estoy chayoteado, ni nada. Ni tengo paquetes, ni nada, ¿eh? Yo le estoy diciendo la neta. Claro, nos viene el primer chingadazo que es el duro de la depreciación de un año, que es de, ya habíamos dicho, de 86 mil pesos. Entonces, te va a quedar como costo final después de un año, 255 mil 348, ¿no? Eso es lo que va a costar tu auto después de un año. Vamos a suponer el 2024. La pérdida vendría siendo de 65 mil 665. La pérdida, entre comillas, a mí se me hace bastante manejable, bastante decente. No sé, no sé ustedes, a mí se me hace, pues bien, no se me hace mucho. Bueno, déjenme dejar de compartir. En el otro video, les estaba yo comentando que tiene mucho que ver qué carro estás comprando. Y lo decía yo, y ponía del ejemplo, el ejemplo del Avanza. Cuando tú compras un auto que está su primer año de cambio de línea, lo más probable es que lo próximo que suba ya no sea tanto como cambia cuando cambia de línea en línea. Es decir, yo que he estado muchos años en este business, cuando las compañías cambian de línea de una a otra, que transforman totalmente el vehículo. ¿Se acuerdan del Versa cuadradote que teníamos contra este Versa que ya está estilizado? Ellos saben que van a vender más porque la gente dice esto. Ah, mira, es el nuevo modelo. Entonces, atrae más a los clientes. El ejemplo perfecto es la Toyota Avanza. De ser una vomitada a pasar a ser un vehículo que dice, ah, mira, cabrón, qué bonito la dejaron comparada con la que tenían antes. Ah, mira, cabrón, el precio está bastante decente. Eso es lo que les trato de decir. Entonces, para proteger más tu inversión o tu dinero, lo recomendable sería que andes cazando los autos que acaban de cambiar de línea este año. O a poquitos meses atrás. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que ya vienen con el incremento que le puso la fábrica. Entonces, para ti va a ser más fácil comprarlo porque ya estás accediendo a ese incremento. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que hay un auto que es su último año de vida de línea y lo van a transformar como la transformación del versa cuadrado al versa estilizado. Llegó un momento en que los versa cuadrados, pues, se quedaron viejos. Llegó el nuevo versa y nadie quiere los pinches cuadrados, ¿no? Porque, pues, ya son los soldis. Eso es a lo que te trato de decir. Para maximizar el cuidado de tu lana y que lo más sensato sería poderlo comprar de contado. Pero dado que no se puede o no te lo quieren vender, trates de dar el mayor enganche que puedas con las menores mensualidades que puedas, que en este caso serían 12, y eso te va a permitir estar protegido más o menos del madrazo que te meten con los intereses. Por ahí te brincas el chingadazote de los intereses que están criminales. Entre los intereses. Los intereses del seguro si es financiado. Los mantenimientos. Y todo lo que ya vimos en la primera parte del video está super killer. O sea, es, güey, mejor no te lo compres. Espérate. Pero si tienes acceso a más recursos y a lo mejor por ahí tú dices, güey, yo me iba a comprar un carro de 600 varos. O sea, tengo la lana, ¿no? Tengo 350. 50 iba yo a dar de enganche y me iba a comprar un bote de 600. Pues me la llevo leve. No me descapitalizo y solo aviento 300 o 240 o 250 de enganche. Me quedan mensualidades bien pedorras de 6,900 y me quito de problemas y no me endeudo. Y no estoy paga y paga intereses a lo güey. Claro, esto ya también es de gustos y de todo y si tienes la lana o no. Pero eso sería lo más inteligente. O sea, no aventar tu lana, aunque tengas los 300 y tantos, no aventarlos para quedar a deber otros 300 y deber un chingo más de lana de intereses, más seguros, más bla, 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 lo que ya vimos en el video pasado. Lo mejor sería comprarte uno más o menos de lo que tienes como intentar comprarlo de contado de crédito. Pero siempre y cuando te pongas bien buzo y lo compres de la línea del año que está saliendo. Como lo que te estoy diciendo de la Toyota este que acaba de salir de la Avanza. O sea, que es su primer año de esa línea. Así tú sabes que los incrementos que va a tener ese auto no van a ser tantos. ¿Me explico? Porque vamos a suponer, tú dices, bueno, pues me espero a que salga el del próximo año. Sí, güey, pero el del próximo año va a costar más. Y si cambió la línea va a costar más. Entonces tú dices, hola, lo me estás diciendo que me aguante a comprar un carro y me aguante un año y ahora me cuesta mucho más. ¿Qué pasó contigo? No, abusados. Solo buscar autos que acabe de cambiar la línea. Porque eso te va a proteger un poco la inversión. ¿Estamos claros? Bueno, pues ahora sí, se acabó esto. No se olviden de darle like y de compartir si les gusta. Ya más o menos vieron cómo está la onda. Si me vuelvo a equivocar, vuélvanme a decir porque en el otro video me equivoqué. Me encantan ustedes porque siempre están en todo. Nos vemos, chavos. Bye.